Damas y caballeros, llegó el momento de traerles lo mejor de lo mejor del talento colombiano. Ritmo, sabor y movimiento. Con ustedes, los grandes de Colombia. Palacito de mi vida, te quiero tanto, mi corazón. Palacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor. Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprensí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Palacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor. Palacito de mi vida, te quiero tanto, mi corazón. Dame cumbia sabroso ahí, tamo, tamo. Palacito de mi vida, te quiero tanto. Palacito de mi vida, ay amor. Palacito de mi vida, te quiero tanto. Palacito de mi vida, mi corazón. Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprensí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Palacito de mi vida, y todos son para adorarte una eternidad. Palacito de mi vida, te quiero tanto. Palacito de mi vida, ay amor. Palacito de mi vida, te quiero tanto. Palacito de mi vida, mi corazón. Palacito de mi vida, mi corazón. Palacito de mi vida, mi corazón. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Señor! ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo ya te di un favor, que el día en que yo me muera, que me suene la tambora de una galla que se dueña, como soy de empurrecida, recomiendo mi tambor, se lo entreguen con mi pino, calla el dueño de mi amor, como a trompa que te vea, una bala que amarilla, como a trompa que te vea, una media media, como a trompa que te vea, que le dio Jesús. ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Hasta que el sol caliente! ¡Aunque digan ya acabo! ¡Que no me despareje! ¡Yo quiero amanecer! ¡Hasta que el sol caliente! ¡Oh! Como dice mi Colombia No vine mañana Que me voy a ir ¡Cantado! Seguimos o paramos Seguimos Esas palmas arriba Vamos Vamos arriba Como se goza la cumbia Todos vamos a hacer el pasito de cumbia Van a ver al frente Y vamos a girar Cumbia ¿Dónde están los solteros esa noche? ¡Ey! ¡Cuba! Los favoritos producciones El mejor sonido del Ecuador ¡Cuba! De mañanita la cena irá Sale temprano del Dujurio De mañanita la cena irá Sale temprano del Dujurio A rebolinar su tabaco Y se va a coger fruto maduro A remolinar su tabaco A remolinar su tabaco Y se va a coger fruto maduro Se baila Camina duro Se baila La chanquetera Se baila Se baila Se baila Se baila La callera ¡Ey! ¡Ey! Hormiga de ciudad Me grita del manglar Tú frotame sabias cumbias 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 de mi playa Tú frotame sabias cumbias 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 de mi playa Se baila Báilame con ti a ser 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 baila Suéltate David Suéltate acordeón Oye Pelito Sal, sal, sal Báilame con ti a ser baila Báilame con ti a ser baila Báilame con ti a ser baila Uva ¡Ey! ¡Ey! ¡Uva! ¡Ey! De mañanita a la cena y ya sale temprano del Dujurio De mañanita a la cena y ya sale temprano del Dujurio A remolinar su tabaco y se va a coger fruto maduro A remolinar su tabaco y se va a coger fruto maduro Se baila, panina duro, se baila, la chantetera Se baila, fruto maduro, se baila, la callera Ejejeje, negrita de mandra, olvida la ciudad Tu fruta me sabe algún día, un día de ver de mi playa Tu fruta me sabe algún día, un día de ver de mi playa Baila, baila mi cumbia, baila, baila mi cumbia Y ni más, baila mi cumbia, baila mi cumbia Y aguantate Damas y caballeros La cumbia se baila la mano derecha arriba Todo el mundo con la mano derecha arriba Y la otra mano en la boca Todo el mundo con la mano en la boca, por favor Pero en la boca del estómago Eso, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás ¡A ver, a ver, a ver mi gente a la nariz o la voy a dar! ¡Es misterio! 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 ¡ Los días de la semana Son las mujeres que yo tengo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dígame mi hijo y nadie sabe lo que está ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ey, mi amigo y nadie más! ¡Humba! ¡Gonzalo, Daniel! ¡Gonzalo, Daniel! ¡Gonzalo, Daniel! ¡Gonzalo, Daniel! ¡Le pusiste el número siete! ¡Gonzalo, Daniel! y tenemos a Dios, deposita como se lo siente. ¿Qué será, qué será? En este divino y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? En este divino y nadie sabe la verdad. Siete son. Los pecados capitales. Siete son. Las vidas que tienen las dos. Siete son. Las mujeres que yo tengo. Siete son. Los jóvenes de los oídos. ¿Qué será, qué será, qué será? En este divino y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será? Y a ver que suena la palmita, la palmita A ver mi gente, yo quiero escuchar a la bulla de todas las mujeres de Tarifa A ver que se escuche, una bulla, uno, dos, tres, una bulla a las mujeres Y ahora una bulla a los que mandan en la casa a los caballeros, ok, que se escuche la bulla a los caballeros Uno, dos, tres, la bulla Yo creo que siguen ganando las mujeres, siguen ganando las mujeres Las mujeres siempre están arriba, ¿verdad que sí? Y seguimos con los grandes de Colombia para ustedes ¡Venga esta canoa racha! ¡Venga esta canoa racha! ¡Que tú me mataste atrás! Ya viene rompiendo el agua sano, por venirte a ver ¡Venga esta canoa racha! ¡Que tú me mataste atrás! Ya viene rompiendo el agua sano, por venirte a ver ¡Venga esta canoa racha de Colombia! ¡Aireme! Mis compadres se mueren, pues por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plena, no se ha colchado Si mis compadres se mueren, pues por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plena, no se ha colchado ¡La gente del parque, la gente del parque con la palma, ¡vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga esta canoa! 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 con café, y esos panas para el sol, al pomelo con café, adiós canoa, me voy padecer, rayando a la aurora, me voy padecer, rompiendo a la bruga, me voy padecer, al son de la lora, me voy padecer, canoita adiós. Y esos panas para el sol, al pomelo con café, y esos panas para el sol, al pomelo con café, adiós canoa, me voy padecer, rayando a la aurora, me voy padecer, rompiendo la bruga, me voy padecer, al son de la lora, me voy padecer, Rallando a canoa, rayando a la aurora, rompiendo a la broma, al son de la lola, canoita adiós Garóita adiós, adiós canoa, rayando a la aurora, rompiendo a la broma Sí señor, muchísimas gracias por esos aplausos ¿Dónde están los aplausos? Que cada aplauso se me convierta en dólares